Bueno y este año también motores británicos tienen motocicletas y también tienen novedades, ¿cuáles son? Así es, para este año traemos en las motocicletas Triumph en las líneas Tiger, tenemos las versiones Low Seat, algo muy conveniente para las personas que andaban buscando una moto que se adecuara más a su tamaño. Entonces la traemos en la versión más dentro de carretera que es la XRX y la traemos en la versión XCX que es más fuera de carretera. A comparación de la Tiger normal estamos hablando cerca de 4 pulgadas más baja la suspensión, algo que es muy conveniente para los riders que andan buscando una moto con esta altura. También algo nuevo para este ExpoMovil es que traemos la moto de producción con el motor más grande de la industria que es la Rocket 3 con un motor de 2.300 centímetros cúbicos. Una verdadera locura, 2.300 centímetros cúbicos. De verdad que sí, los invitamos a todos para que la vengan a conocer. ¿Cuántos son los modelos que tiene la marca? Bueno, para la ExpoMovil venimos con 12 modelos y traemos también una promoción muy interesante que es la versión de Daytona con 675 centímetros en la versión R que es la moto blanca y negra que estamos viendo acá.